Aquí con un video cada año, cada vez más grande Di quien te tope, cállate güey Mi mamá güey, cállate tú güey No sabes que mi mamá ve mis videos güey Mi perro, acá le presto el celda para que los vean Aquí estamos con unos amigos jugando la nueva actualización de Rainbow Six Ey que tal chavales, aquí jugando con el Astri que es el Michoacano 777 El Michoacano 777 Y de hoy le venimos a mostrarle un video de cómo jugar Rainbow Six Miren este primero que estoy aquí señalando es el desmadrador, presentate güey Pendejo yo estoy acá No te estoy señalando acá en los nombres güey Lo siento mi amigo es medio pendejo, es gente de H Pues ese es este güey, ah no, este es rápido, es el que el Michoacano 777, verdad El desmadrador y el Azahel Ah no, este es el killer pandilla Ok, este es el desmadrador Los irán conociendo, mira este es el más que le mete dinero a todos los juegos que hay Ah, ¿quién? Me metió un dinero a mis videos Que son 110 pesos Él hace X videos, no como yo, que yo soy un pan de Dios Sin duda Si, si, si me la, si me la cree, ¿no? El pan de Dios El desmadrador premier que me ha dejado y me dispararon y me maté Vamos a matar Nunca te disparé, pinche burro No le dispares a tu Dios ¿Cómo te voy a disparar si no te puedo disparar, pendejo? Tengo fuego amigo activado, pendejo Esta partida la ganamos, eh Esta si la vamos a subir, no que Las otras pinches malos Ok, pero puedes callar al pendejo, trafi Cállate, repit Jajaja Vamos, voy con una pundita michoacana que haya un Dios Rapid, sal por ahí Y yo salgo por acá Acá están los dos Arre No salgas por ahí, no salgas por ahí Dale, dale, dale No puede ser No puede ser que se quede una de vidas, ok No ma... ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde? Ya no voy a jugar, güey Ya vamos a ver nada Déjame la kill rapid Qué culo, güey Jenny, porque te voy a sacar en el video Ya ves que soy re famoso Mira, así, así se juega, mira ¿Ya vieron, chicos? Y le hacen un no Siempre de veteranos un no, güey Y donde no hagan una kill Sálganse del puto juego, malditos malos Bueno, yo me ahorro de la reposada Porque para la gente, pues va a ser Esté medio Tengo unas ganas de matar, güey No sé, güey, lo veo y quiero matarlo, y más porque dice Mexi, y yo no, ah, güey. Ah, para que vayan teniendo en cuenta de que Lhasa... ¿Quién me disparó, güey? Malditos a él, güey. Yo no fui por rapid. No, güey, o sea... Sí, güey, qué pendejo, güey, lo hubiera matado. Este... Lhasa él es un anti-mexicano. Vivo en México, el bro. Latin mexican. Linders. Ok. Ok. No puede ser, güey. Jajajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Qué tonto ves, hombre. Cómo, como de, qué rapido. Te te ves muy tonto, güey. Te pararon por aquí, ya me he quedado en un privado, güey. No se puede ser tan mal compañero, ¿verdad? Rapid, ¿por qué te me atraviesas? ¿Te estás viendo, güey? ¿No? ¿Está arriba? ¿Neta? No, yo estoy... Pues yo les recomiendo que ya bajen, ¿no? ¡Ay! No, ese era él, no se vayan a matar. Ahí va el turno arriba. Cámara, güey, ahí tienen a uno. Ahí, ¿sabes? Dispáralo en la puerta y lo matas. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Sigue disparando, güey. Si lo matas, disparan y lo matas. No, se es burro, güey. Ahí está. ¿Y abajo tienes a Sofía, güey? Pero al que hacer a esta... ¡Ira! Ahí tienes... Ahí está. Ahí es la ventana, güey. Ahí por arriba, ¿sabes? Tírate por arriba. No, no es cierto. Ahí está, no es cierto. Asegúrala, asegúrala. Sí, está ahí en la ventana. Ah, rápido, no te voy a hacer caso. No, no es cierto. No más quieres perder. De tu envidia no hace mi éxito. Aza, güey, tienes una kill, güey. De tu envidia no hace mi éxito. ¿No quieres rebasarme? ¿No quieres rebasarme? Sí, ya no. ¿No quieres rebasarme? Ahí está, ahí está, buena. Aza, si me quieres rebasarme casi, tírate por arriba, güey. Buena, 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 buena. Esa es la poder... Yo tengo tres ayudas, ¿qué seguro? Pero no eres egoísta, güey. Tienes de buscar eso, güey. Ese concentrismo, güey. Debes de tenerlo siempre aquí en la entrada, güey. Tienes que ser siempre el mejor, güey. No hay trabajo en equipo aquí, güey. Siempre son las kills, güey. Todo trata de kills, güey. Todo, güey. Todo, güey. A la verga. De a mí no me sirve si no tienes kills, güey. De a mí no me sirve si no tienes kills, güey. Te voy a matar, pues. Te voy a matar a todos los kills, güey. Maldita sea. Qué pinche burro cacorro, güey. Nos vamos a poner a... Mira. Ya ven que soy chilango. Les trazas a este... Habla tu idioma indígena ese, güey. ¿Cómo... ¿Cómo hablas? Huyan B. Huyan A. Para mi caguas. Habla así, güey. No sé, güey. Es el idioma que hablan allá. Mérame los ojos a ver. A ver si mérame los ojos. Tiene eso. No sé si mérame los ojos. Me cagué, güey. ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Mustre mérame! Eh, güey, revérsen, güey. No te lo voy a rafallar. El clag es que abuelo. Aquí, güey, abran porque hace calor. Ay, no mames. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué culo. ¡Rompió el cash! Mejor... Mejor pícate el culo, si no tienes nada que hacer. No tiene nada que hacer, güey. Compate unas manos. Dice, soy este... Soy guamay, güey. Tengo que ir de aquí. Maldito negro. Eres una sucia perra. Aquí podemos ver como el agente TDAH, güey, tiene... ...se tomas ahorita, güey. Ay, man, es verga. Oye, m, qué pedo con esta mira, güey. Ey, no, 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 vas a él. No, 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 no lo hagas. ¿Qué es lo que se pasa de verga, güey? Vamos a ver, pendejo. No, 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 no. No, 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 no. Hay una nomás con la triba, güey. Era una Claymore. Ay, una. Oye, ¿servo para buscar Claymore? Muy buena. Ahora respóngase verga, me van a entrar. Mira. Ayuda, 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 ayuda. ¡Pues párale burro! ¡Ahí está! ¡Wey! ¿Quién está conmigo? ¡Ahí está! ¡Está un compañero! ¡Va ahí a la de... El kill panda mex wey! ¡Rápide va! ¡Te dije ay rapido! ¡Ay rapido! ¡Sal! ¡Sal! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Hola verga! ¡Pues cuanta vida! ¡Te la ganaron! ¡Te falta egoísmo rapido! ¡Oye! ¡Ya! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Para la verga todo el mundo wey! ¡Aquí me robé la cámara! ¡Jajaja! ¡Es que wey te digo! ¡Eres un sudipanto wey! ¡Mira gente! ¡Así se mata la gente! ¡Así se mata los enemigos! ¡Así se mata los enemigos! ¡Ay perdón! ¡Perdón! 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 ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡¿Qué?! ¡Rotiracoy! ¡Eres una paja mental! ¿Por qué? ¿Por qué te pido perdón a la verga? No tengo que pedir perdón a nadie a la verga ¡Ahí está uno muerto! ¡Ahí está uno muerto! ¡Y a ver el segundo! ¡Perdón! ahi tengo uno, aqui, si le entran es Pulse no pues, Pulse ahi ya sabe, ahi te robaron la kill me robaron la kill en mi cara ahi, wey en otra perdimos 4-0 y ahora ganamos 4-0 no mame, que vean somos unos pros wey pero no digas que perdimos